historia el otro día, que a mí se me quedó marcada, ¿no? Y que tiene que ver un poco como por qué en esta última época ha habido tanta rotación, ¿no? Y por qué hay otros periodos en los que no hay ni tanta rotación, ni a lo mejor nosotros mismos buscamos ese, el cambiar a otro empleo, ¿no? Y un poco va con el autoconvencimiento, ¿verdad? Le contaba porque me fue una historia que se me quedó grabada en la anterior crisis que el padre de un amigo mío decía que todo el mundo quejándose de trabajar y ahora que les habían despedido también se quejaban, ¿no? Y también se lo achacaba él mismo. Dice, ahora que no tengo que ir a trabajar y me han despedido también me quejo. Y a mí se me quedó marcado y digo, ostras, es verdad, porque al final, luego cuando le volvieron a contratar, dice, la sensación era, bueno, el trabajo es malo, pero por lo menos tengo trabajo, ¿no? Hay como ese autoconvencimiento de no estoy tan mal, ¿no? Y creo que con la rotación pasa un poco lo mismo porque, claro, antes tú, Adri, que tienes algún año más que yo, no muchos, pero dos o tres. Se están mintiendo, amigo. No sé, ¿tú tenías esa mentalidad de cambiar tanto de una empresa a otra o era más estabilidad lo que se buscaba? Pero aquí podemos entrar también en lo generacional o en la época, ¿no? Yo te diría que hay que hablar de épocas. Hay que hablar de la modernidad, que diría que es para poner una fecha la modernidad hasta el 2002, 2003, 2004 aproximadamente. Y una nueva época que algunos llaman postmodernidad, otros llaman hipermodernidad. A nosotros nos gusta llamarla no modernidad. Digamos que, si crees en la época de mis padres, era estable, era muy estable. De hecho, los trabajos eran prácticamente para toda la vida. Digamos, cuando a mí me empezó a tocar ser directivo de empresas en los años 90, más que nada se cambiaba por una cuestión de oportunidad, de crecimiento. Si, por ejemplo, eras gerente en una compañía muy grande, por ahí te janteaban, digamos, de una compañía un poco más pequeña a un cargo de dirección. Entonces era una forma también de... Pero creo que en ese momento estábamos como a caballo de dos épocas, ¿no? Hoy me parece que justamente la característica de esta época es lo diluido, es decir, que esta época viene a diluir todas las estructuras de la modernidad. Y cuando hablamos de las estructuras de la modernidad podemos hablar de escuelas, de formatos de atención en hospitales, del núcleo familiar tradicional del siglo XIX y del siglo XX. Hablamos de las empresas también. Piensen una cosa. Es algo que hablamos a menudo con Fernando. Y esto tiene mucho que ver con con el capitalismo, con entender cómo funciona o no funciona, depende del caso, el capitalismo. Ha entrado en un bucle infernal. De hecho, los accionistas de una compañía cambian todos los días. O sea, el capital es volátil. Las tecnologías aparecen nuevas todos los días y vamos cambiando todos los días, por decirlo de alguna manera, las tecnologías. Lo mismo pasa con los seres humanos. Es volátil. O sea, hay una cuestión sistémica inherente al capitalismo que ha entrado en un bucle de velocidad enorme que nosotros no podemos controlar. Entonces, hay una porción de la rotación, que no podemos decir exactamente cuánto es, pero hay una porción, es una aproximación de la rotación que no podemos controlar, que no podemos manejar de ninguna manera. Hay otra porción que sí podemos hacer cosas, ¿no es cierto? Pero hay cuestiones inherentes al sistema que hacen que la rotación aumente, aumente y aumente. Y el presupuesto está mitigada, como decías vos, por determinados momentos. Por ejemplo, hoy en la Argentina, en Buenos Aires, que es donde vivo, la situación económica hace que para cambiar de empleo se piense mucho, porque la situación económica es muy complicada y no sobran los empleos. Quizás en España esté pasando algo similar. Digamos, en otros países quizás todavía no se vea, pero se va a ver pronto, porque el mundo está en una crisis económica, financiera y social. Entonces, primero creo que hay este estamento de cuál es la época en la cual estamos, y cuáles son las características que empiezan a mostrarse en esta época. Y la fundamental, pensamos nosotros, es que esta época viene a diluir todas las estructuras de la época anterior. Y además, hay varios factores, ¿no? Nosotros siempre hablamos de no hay una causa, no es arborio, sino que es rizomático, ¿no? Y así pensando, claro, ya las redes sociales, internet, incluso evidentemente la globalización, también, de alguna manera, abren la panorámica a nuevos mundos que quizá antes no estaban tan accesibles. Entonces, el hecho de ver que hay algo más allá del círculo más cerrado o de esa visión más cerrada que se puede tener sin ese acceso a otro mundo más amplio y acceso a ver otras vidas que nos comparten otras experiencias y que nos permiten también ver, ostras, también nos podemos mover de un lado a otro o hay algo más que a mí no me habían contado. Que, claro, esto se dice, es que la generación Z siempre es la generación tecnológica y las nuevas generaciones. Claro, pero no podemos achacar esta nueva generación porque en redes sociales, en internet, en el impacto de la globalización nos achaca a todos. Entonces, no es la rotación algo meramente de una u otra generación, sino que nos atraviesa a todas, ¿no? Y también, como bien dices, claro, evidentemente, el ciclo económico en el que estemos. De la pandemia a esta parte ha habido mucha rotación, por ejemplo, en el sector tecnológico, porque ha sido un sector con amplio crecimiento y donde, digamos que se ha pagado a golpe de talonario, entonces ha creado un sector muy inflacionario que ya está deshinchándose, pero eso hace que la rotación, pues, o el umbral o el porcentaje mínimo de rotación, pues eleve todavía más, ¿no? Sí, me parece que es importante el tema de los abordajes. Hay una insistencia en abordar este tema desde lo generacional y si bien uno puede conversar al respecto, no digo que no haya que conversar al respecto, no me parece que el abordaje más adecuado sea eso. Es como decís vos, me parece que es qué rasgos de época nos atraviesan y cuáles no, qué rasgos de época abrazamos y cuáles no. Quizás algunos podamos abrazar y otros no podamos abrazar. Lógicamente, los más jóvenes, como vos, socio, que siempre digo, recién acaban de llegar al planeta, son más permeables, obviamente, a los rasgos de esta época que los que tenemos más edad, que por ahí tenemos otras capas puestas encima, entonces nos cuesta mucho más sacarnos esas capas. Pero no es una cuestión generacional, es una cuestión de rasgos de época, sí. Sí, coincido con eso y evidentemente también, pues bueno, sí que a mi generación en particular nos ha tocado vivir cuestiones diferentes que en algún punto pues también te hacen tener o menor aversión al riesgo en ese aspecto, entonces cambiar no nos cuesta tanto, pero porque tampoco arriesgamos tanto. O sea, digamos que las condiciones que se nos ofrecen no son lo suficientemente elevadas como para sentir que estamos perdiendo algo. También hay un sentimiento, pero actual, que no es de época, que es de época, perdón, que es el cortoplacismo, es decir, falta paciencia en el mundo actual, falta paciencia para construir a largo plazo y por lo tanto pues damos el salto continuamente de un lado a otro. Bueno, de hecho me hiciste acordar que, bueno, la ansiedad es un problema de época, es un tema de época. ¿Te acordás que al principio nosotros en nuestros cursos, en nuestros programas, hacíamos leer a los que participaban del curso? Y la verdad que les costaba, porque claro, leer requiere de detenimiento, requiere de profundización, de tomarse tiempo y paciencia. A veces no se entienden las cosas de primera. Y bueno, el resultado era uno, digamos, les costaba bastante. Ahora, hace unos cuantos meses que pasamos todo audiovisual, todos se entienden más rápido, pero consumen más rápido y quizás con menos profundidad. Entonces, la ansiedad tiene ese problema, ¿no? Que a veces nos podemos perder de los sustratos que requiere un tema de ser analizados y, bueno, con la velocidad de eso se pierde un poco. Hay una, dentro de las técnicas que nosotros aplicamos para las empresas para frenar la rotación, a mí me gustan todas, pero hay una que me gusta particularmente porque tiene que ver con que a veces rotamos, y esto lo hemos visto en muchos casos, o vamos saltando de una empresa a otra. Y claro, hay una razón que lo decían por aquí, ¿no? Lo decía María Isabel, que siempre en busca de mejores oportunidades. Y esta razón es fantástica, estupenda y todos vamos hacia ahí, ¿no? Pero yo, nosotros, podemos captar en la sociedad, en nuestros círculos, que hay una razón que es, tendemos a buscar otro lugar porque no terminamos de estar conforme donde estamos. Y vamos saltando de un sitio a otro y damos el salto y cambiamos y nos damos cuenta que tampoco es ahí. Y volvemos a ir a otra empresa y nos damos cuenta que ahí tampoco es. Entonces, esto tiene que ver más con nosotros que con la empresa. Evidentemente, dejamos de un lado cuando hay hostigamiento, cuando nos están dando de palos en la empresa, cuando el jefe, la jefa, el líder, la líder es un cabrón, una cabrona, ¿no? Pero claro, cuando más o menos estamos bien, pero llega un punto que decimos ya, como que necesito algo más en la vida, ¿no? Como que necesito cambiar, que es algo que lo denominamos un poco como un vacío existencial. Entonces, por eso aplicamos algo que se llama línea de fuga, ¿no? ¿Te parece si contamos brevemente qué es la línea de fuga? Yo diría primero aclarar que línea de fuga es un concepto y una práctica esquizoanalítica. No importa qué significa el esquizoanálisis, pero es algo que plantearon Deleuze y Guattari en los años 80. Como metodología y producto del estudio de Guattari, que fue director del Hospital Lebor en Francia, donde atendían esquizofrénicos, ¿ok? O sea, que es una técnica que viene de problemas severos, aplicada a lo cotidiano nuestro, ¿cierto? O sea, hay un corpus conceptual y práctico detrás de todo esto, muy profundo, bastante complejo, que no vamos a explicar, obviamente, porque no me parece que sea el sentido de este vivo. Pero básicamente diría que línea de fuga es crearse un mundo, pero no un mundo. Permíteme, Adri, si podemos lanzar esta pregunta a todos los que nos están viendo. Perfecto. Escribirnos en comentarios, y aquí se puede hacer una conversación muy bella esta, ¿qué nos gustaba hacer cuando éramos pequeños? Eso. Y ahora le dejo a seguir a Adri, y si eso, que le remate la explicación porque no quiero adelantarme. Pero ir poniendo en comentarios, ¿qué nos gustaba hacer cuando éramos pequeños? Pues uno va a decir, ¿no? Puede ser, a mí me gustaba bailar. Perfecto. Vamos a ir leyendo. Y Adri, te dejo continuar, que te he cortado, quería hacer esa pregunta. No, es que está fantástico porque ahí está un poco la llave, digamos, ¿no? Como para entrar en el terreno de la línea de fuga. Que a mí me gustaba escribir, por ejemplo, desde muy chiquitito. Y lo olvidé durante mucho tiempo, después de un evento que tuve en el colegio secundario. Pero estamos hablando, porque ahí decía, juntarme con amigos, ¿no? Decía Daniel acá. Referido a la expresión creativa. O sea, ¿qué nos gustaba hacer respecto de la expresión creativa? Puede ser la danza, pintar, actuar, escribir, no sé, construir cosas. Respecto de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué nos gustaba hacer cuando éramos chiquitos? A mí me gustaba, desde muy chiquitito me gustó escribir. Ir al club a natación. Ok. Ir al club a natación. Perfecto. Esto es importante porque no es solo hacer natación. Es ir al club a natación. El ir al club a natación implica crearse un mundo. Porque no es solo ir a nadar. Claro. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una muy común, ¿no? Que es el baile. Y además algo que se practica bastante. Bailes, pues, se bachata, salsa, zumba. No sé, son bailes que aquí en España también se practican muchos. Mira, Daniel ha dicho desarmar cosas. Muy interesante. Interesante, muy interesante. Es muy interesante tanto desarmar como armar cosas. Porque, por ejemplo, las maquetas, ¿no? Bueno, ahora vamos con las maquetas, pero pongo el ejemplo de baile. No es voy un día a bailar. No, no. Es primero genera una continuidad y luego hay algo que gira en torno a ese hecho de ir a bailar. Que ahí está, pues, la socialización, el hecho de ir mejorando y aprendiendo pasos cada día. O sea, tiene que ser algo más de entrar y salir. Porque entonces no entramos en ese mundo. Desarmar cosas me encanta porque el hecho, por ejemplo, también con cualquiera línea de fuga, ¿no? O porque hay una parte de crearse un mundo que no es un mundo imaginario. Es porque nosotros estamos continuamente pensando en eso. A lo mejor estamos en el trabajo y Daniel está pensando, uh, a lo que llegue a casa voy a desarmar el teléfono móvil y luego lo voy a montar y le voy a poner... Estamos pensando en eso y nos aumenta la potencia de vida. Es decir, nos aumenta la alegría. Con lo cual, en el trabajo que puedes tener un día de mierda, porque va a haber días que no son tan buenos, perdón, nosotros estamos pensando en que vamos a ir a casa y vamos a desarmar el aparato o vamos a ir al club de natación a nadar, a mejorar nuestros tiempos, a ver a fulanito, a fulanita. Y eso ya nos está aumentando la potencia de vida. Sí, a mí me gustaría explicar por qué esto es tan importante. De alguna manera lo mencionabas. El mundo del trabajo genera estados de alienación, de exisión. Otro día, si quieren, podemos hablar de por qué ocurre eso. Pero digamos, hoy digamos que ocurre. Por eso hay tantas personas insatisfechas con lo que hacen. Según Gallup, el 91% de la población mundial. Entonces, como el trabajo o el sistema laboral que tenemos no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, es importante crearse montos para encontrar que lo más importante de todo, que lo acaba de mencionar Fernando, que es el aumento de la potencia vital. Este es otro concepto que es un concepto espinociano, de espinoza, del siglo XVII, que prácticamente no se utiliza y que para nosotros es fundamental. Entonces, el desarmar para Daniel, de manera consistente, a través del tiempo, es una fuga para encontrar la potencia vital. Y suponiendo que Daniel, obviamente, no esté tan bien, digamos, en su trabajo. Fíjense que son todas tareas creativas, ¿no? Desarmar cosas, armar cosas. Creo que la natación, si bien obviamente tiene su metodología, también es una expresión. Y sobre todo, como contaba nuestra colega, ir al club, ¿no? Acá Gloria dice algo bastante largo. Sí, ahora lo iba a poner. Dice que el diseño de las organizaciones no permite captar el interés de los nuevos profesionales. Falta mucho team building y hay mucho individualismo por la mala proyección de las tareas, la sobrecarga y el poco poder de delegar. Se necesita un scan exhaustivo para mejorar el mundo laboral. Bien. A todo diría que sí. Las razones de por qué esto ocurre son bastante más complejas. Pero no... El planteo organizacional que todavía existe hoy es un planteo de la modernidad, es un planteo del siglo XX. Estamos todavía a caballo iniciando una transición hacia nuevos modelos. Justamente porque las cosas no funcionan, ¿no? A empresas, Fernando lo mencionaba, más rizomáticas, no tan arbóreas o tan jerárquicas. Con experiencias de team building que no sean las que ya hicimos en el siglo XX. Honestamente, perdón, ¿no? Pero no sirven para nada desde nuestro punto de vista. Son cosas coyunturales que por ahí nos podemos reír un rato, pero desde el punto de vista de vencer resistencias para que exista un cambio. El cambio ya está. Lo que tenemos son resistencias. Las actividades de team building no sirven. Por lo menos las tradicionales que suelen hacerse. Son otras las cosas que desde nuestro punto de vista hay que hacer. Estamos en eso, Gloria. O sea, estamos, bueno, de hecho, yo escribí tres de mis cuatro libros tienen que ver con esto, ¿no? De cuál es el cambio, hacia dónde se puede ir sin tener una certeza absoluta porque lo estamos construyendo entre todos, ¿no? Ahora, en el mientras tanto, lo vamos construyendo, no sabemos muy bien para dónde, tenemos que tratar de todos nosotros ir en búsqueda de la potencia vital, del incremento de la potencia vital. Sabiendo que muchas veces el mundo laboral plantea lo que llamamos afectos tristes, es decir, disminuciones de la potencia vital. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar eso? Y una de las técnicas, porque son cinco, son cinco técnicas extrañas, una de las técnicas es la que trajo Fernando, que es la línea de fuga. Y una cosa, no hay algo aplicable, homogéneo para todo el mundo. Esto es caso a caso. Para cada uno una cosa diferente, exactamente. Aquí, por ejemplo, nos dice, de Encesca, de pequeña me gustaba crear las artes. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Por ahí. Y la pregunta es, por ejemplo, en el caso de Daniel, o en el caso, bueno, de quien sea, ¿lo están haciendo hoy? Lo importante es eso, hacerlo. O sea, me gustaba crear las artes. Vamos a suponer que es pintura, vamos a suponer que es pintar. Por ahí, nuestra compañera nos dirá, ¿hoy estás pintando o no? Digo, Daniel, ¿desarma cosas hoy o no? Ahí está el punto, ¿no? Y es lo que marca la diferencia, porque lo hacemos, nos sentimos muy bien cuando lo hacemos, antes de hacerlo, después de hacerlo, porque seguimos con la potencia vital elevada, y luego se nos olvida y volvemos al bucle. Es importante darle esa continuidad a esa línea de fuga. ¿Sabes qué? Me gustaría que cuentes la anécdota del grupo de gerentes que estabas dando la formación, y que uno de los gerentes se fue de juerga con los amigos el fin de semana, y otra, una de las gerentes, hizo otra cosa. Me gustaría que lo cuentes, pues es un ejemplo fantástico. Fantástico.